Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado, no te perdonaré Si me dejas solo, con los sentimientos que pasan como el viento Lo revuelven todo, y me vuelven loco Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto, de tantas canciones De una luna rota, como una guitarra Por tantas promesas, que se van volando Que me vuelves loco Ay, 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 ay Loco Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me vuelves loco No te perdonaré, si me vuelves loco No te perdonaré, si me vuelves loco Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi Por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no parece un dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Y solo es prestada Pero eso es solo rima Pero eso es solo rima No existe una herramienta que es aquella No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Confisa Que solo es prestada La mujer que ama Porque Sigues siendo mía Mía, mía Te deseo lo mejor Yo mejor Soy yo The king You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Confisa Que solo es prestada La mujer que ama ¿Por qué sigue siendo mía? ¿Por qué sigue siendo mía? Mi vez Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Mi vez Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas O te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? Antes que se rompa el hilo Antes que se rompa el hilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? Voy a venir Voy a bailar Vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a gozar Voy a bailar Siente y bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre para adelante No mires pa' atrás Siente y bailar Voy a bailar Siente y bailar Siente y bailar Voy a bailar Voy a gozar Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba De tu amor Y no tengo el valor Escapar para siempre Del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentir? No No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Flowactivo.com Flowactivo.com Tu mirada en la vida Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Que te lo ha dado todo Y no te lo ha dado todo No le queda nada más Y no te lo ha dado todo No vayas presumiendo No vayas presumiendo No vayas presumiendo Porque te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de todo? Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilna hora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida No cuándo se hará No cuándo se hará Escucha las palabras Dile a un niño que no llore A jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De monaliza que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida No conduce a nada Ay chichi Qué maldito sentimiento No valoré tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran Hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no cierro los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Sin tu amor Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr De luchar sin lograr De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Con mi error Mirándote a los ojos Se responden mis porqués Me inspiran tus palabras Y mi casa Está en tu piel Que tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Mujer Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo Te veo y me convenzo Valió la pena Lo que era necesario Las horas y me convenzo Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena 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 Porque valió la pena Valió la pena Torigua Ataca Sergio Venga te digo Que valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción, tú eres Te digo que valió la pena estar contigo, amor Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer Chichis, te amo, Lola Chichis, te amo, Lola Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el pasillo subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo Una noche en dos, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Bueno señoras y señores Ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga Oh Llegaste a mi como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Necesito de tu fe Para entender El miedo eterno a caer ¿Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es un malo Y es necesario el dolor? Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Ven, ven, como me cambio de piel Perdóname si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Los temores del ayer Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer ¿Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor? Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Eso Y cómo cambiaba Cómo cambió de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Cómo cambió Cómo cambió de piel Dime Cómo le hago Explícame Es que no sé Libérame De los temores del ayer Cómo cambió Cómo cambió De piel Dime tú Cómo le hago Mujer Cómo puedo romper Ese miedo a caer Ay, vida mía Ven, ayúdame Ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, vida mía Ven, ayúdame Ven, ayúdame Te necesito Ven, ayúdame Te necesito Ven, ayúdame Y cómo cambió Y cómo cambió Y cómo cambió Y cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo A nacer No hay peligro Al querer En el amor Envy Is a sign of admiration Hate Is the epitome of destruction Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y no ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado Lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia Un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida Pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia Se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Yo no soy nada Y por ti Y por ti Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa ¿Verdad? Uh You are the one You been the one From the moment I've seen it Sometimes I question If this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you Look like you drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls That I know from back home And you saw them You get it, look, don't worry about it Keep speaking Spanish, I get it translated You know you're my baby Anything for you, anything, baby I do not want to be enemies, baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you, baby Don't stay with this new guy, I really go crazy I really go crazy Vivo a niquelado en el despecho Reprimido, ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Y regreses a mí No existe fórmula Que ella y no me lastime No, 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 no No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti, de ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Hasta que tome tu beso y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Consejo, haga lo que sienta su corazón Sigue haciendo ruido Acércate y calladita, vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro Suspiros, sentidos Nos levantamos en la cama y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós No Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mía No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No hiciera nena de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien por favor Por favor Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Y a la distancia Y a la distancia y el papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y el papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final Y amarte entera hasta el final A mi manera Este loco que te mira Que te mira si soy yo Música 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 Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it baby I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try to swim but it's like I'm drowning No life, don't fall in love, oh baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl but you gotta promise Promise you'll hold me, touch me, love me Way past forever You need this in your life Yeah man Two kings, revolutionary Hey yo Romeo, I'm gonna talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth running the race With the first line Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart girl You gotta promise Promise that you love me baby Promise you'll hold me, touch me, love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Es granito pero tengo miedo De پیورo D LVE T LVE 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si pudiera bajarte una estrella del cielo No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No es un sueño Me alegro que a veces al final no encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Lo que me enamoro Es un sueño Si te puedes esconder Lo que te quedas Gracias. 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 Gracias.